1, 2, 3, 4 ¡Esto es! ¡Listo en la salud! Saca a tu chico, mira, ponte a bailar Baila este ritmo que te va a gustar Y levanta la mano, mueve la cabeza A las dos, a las tres Te quito la pereza Y un paso pa'lante, y otro para atrás Baila con el ritmo, no te vayas a arrepiar Si quieres mi chico, pongo legal No tengas pena, te llevo a las tres La derecha y la segunda Baila este ritmo que todo no se funciona Y se llama el meneíto Y lo canto con dulzura El meneíto, el meneíto El meneíto, 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 meneíto Y ahí, 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 ahí Te puse a arrepiar y a bailar Bailaste este French Y te gustó, oíse el meneíto Papi, te cautivó Ahí, 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 ahí Ahí el meneíto, el meneíto El meneíto, 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 meneíto Y ahí, ahí Con este meneíto te pongo a gozar Controlo su baile, fenomenal Y Lucho te rapea y te pone a vibrar Ahí me rapea y te pone a gozar Ahí está Pitufo, el meneíto original Y ahí, 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 el meneíto Que es sabrosito y apretadito Y es juicito Pero agarra a tu chico, agarra la cintura Que te pongo el masaje Haces sabrosura Y tú lo agarras y meneas con dulzura Ahí, ahí, el meneíto, el meneíto El meneíto, 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 meneíto Y ahí, 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 ahí El meneíto, el meneíto Que es sabrosito y apretadito Levanta las piernas, las derechas, la cintura Y agarra a este ritmo que es tremenda sabrosura Se llama el meneíto y lo canto con rosura El meneíto, y ahí Todos bailan, todo el mundo goza el meneíto Everybody go, dance y meneíto Everybody go, dance y meneíto Todos bailan, todo el mundo goza el meneíto Y ahí, 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 ahí Ay, Dios Ay, Dios Uy, 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 uy Oh Meneíto Meneíto, meneíto Con la izquierda, arriba, a la derecha, la cintura Y sigue bailando que es tremenda sabrosura Miren, y sigue que rapean con locura Ahí, 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 ahí el meneíto Es sabrosito y exquisito Levanta la mano y ponte a bailar La cara de mano que se pone a gozar Aunque se rapea original Siento este rapeo que se pone a saltar Ahí, 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 ahí el meneíto Pero levanta la mano para ver si tú estás quemando Pero levanta la mano si te gusta el meneíto original Pero levanta la mano para ver si tú estás quemando Pero levanta la mano si te gusta el meneíto original El meneíto, el meneíto El meneíto, 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 meneíto Y ahí, 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 ahí Pero levanta la mano si te gusta el meneíto original ¡Gracias! 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 ¡Gracias!